El gobierno distrital ha dicho que avanza en la pavimentación en asfalto de los mil metros cuadrados que estaban en mal estado en esta vía que conecta al nororiente de la ciudad. Ya hoy con el trabajo que estamos haciendo ya se culmina una etapa donde estaba la vía en mal estado y estaba la vía cerrada. Ya la comunidad, ya a partir de mañana ya queda tráfico abierto para toda la comunidad de Barranco Hermes. Se asegura que en los próximos días se pondrá al servicio de conductores y comunidad en general esta vía. No, pues la vía hasta el momento se ve que va quedando muy buena, excelente para que las personas ahora sí puedan transitar con más tranquilidad para que ahora sí los habitantes que vienen de otros sectores y nos vengan a conocer la ciudad como está la vean más bonita, más agradable, más presentable. Entonces estamos viendo que es ahí por donde poderle dar la solución a los problemas que tenemos. Ya casi la terminación de la pavimentación quedamos muy agradecidos con los señores trabajadores que mandaron a hacer esta vaina, principalmente el ingeniero que está dirigiendo esta vaina y el resto de señores que nos han prestado todo el servicio. Gracias. La culminación de la obra hace parte del programa de gobierno de bacheo y reparcheo del distrito.